qué tal amigos ya está listo las ricas tunas llegado directamente desde guanta también de paca y casa de compañía no de todo ayacucho qué bonito no estamos aquí las ricas tunas como pueden observar tenemos tres tipos de tuna tenemos morada tenemos la blanca las amarillas delicioso tala tenga qué bonito no las ricas tunas las ricas tunas de las tunas se pueden hacer muchas cosas ahora vamos a entrevistar a la señora este para nuestro canal de youtube pero se suscriben activen la campanita por favor seguidor qué tal señora lucia cómo estás estamos trabajando qué bonito de verdad quiero saber qué que usted me dice hace rato me ha comentado que se puede hacer muchas cosas de tuna no puedes comentar acá pastelería hasta gastronomía no puedes hacer pasteles que es podemos hacer también lo que son pais lo que es en dulce no también se puede hacer gaseosos todas las cosas que bonito de verdad señora lucia me sorprende porque ella es ya veterana en esta materia no porque allá en kingrapa en guanta tiene 10 hectáreas planta de tuna ella ya sabe el que se puede producir de la tuna de verdad me sorprende porque yo cuando estudiaba amigos familia cuando estaba en mi escuela de compañía solo mi profesora hemos hecho mermelada de tuna como había día de la madre ahí en mi escuela hemos hecho festival de la tuna no concurso de tuna y mi profesora me decía vamos a hacer mermelada de tuna y nos salió de verdad delicioso y ocupamos el primer lugar ahorita como la señora nos dice se puede hacer muchas cosas de verdad se puede hacer panes ahora se puede hacer también helados marcianos cremolada chicha hasta cocteles de tuna no lo que desean pueden pedir mañana lo podemos invitar de buscar todo tipo de de derivados no de nuestra tuna nuestra tuna acá estamos de papá claro que sí invitamos a todos los que nos ven por youtube que se suscriban a mi canal como nando barbosa por favor activen la campanita por favor chicos yo de verdad eternamente agradecido con ustedes de verdad nos estamos activando después de mucho tiempo en diferentes plataformas digitales acá estamos las ricas tunas ahí está la Lucía que está limpiando de verdad de verdad excelente no que son que solamente producen con lo que es la lluvia pues no nuestra tuna natural bueno nuestras tunas moradas también esta temporada siempre también morada esta es su obra de la señora Lucía mira como ella trabaja este es de su chacra trajo directamente de Guanta aquí a la capital Lima Perú para su gran festival de la tuna para nuestro amigo Wilfredo de la Peña que mañana que está de fiesta en el local balcón de José Galvez aquí es aquí es ahí está mi amigo Willy peleando con su celular no lo encontré que bonita de verdad que bonita ¿cuántas cajas te falta? 3 y ahora voy a ir 3 no más todavía falta 2 ya te falta poco sobró hasta media noche termina gracias sí ayúdame por favor bueno familia nos vemos ahí están las ricas tunas que delicia de verdad magnífico de verdad chicos por favor no se olviden de suscribirse a mi canal amigos bellas a mis paisanos ayacuchanos los huancablicanos apurimeños o guanuqueños mis amigos de cusco de mi perú querido y el mundo entero que nos viene de diferentes países ahí también nuestro amigo Wilfredo de la Peña saludo Willy que tal ya está quedando perfecto ya vamos a quedando para la noche tenemos que sacar la pinza ya familia nos vemos cuídense bendiciones